El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, continúa mejorando los caminos de la capital y de sus juntas auxiliares, todo como parte de su programa de rehabilitación ciudadana Mil Calles. Con una inversión de 368 mil 493 pesos, entregó la calle Miguel Negrete, que se ubica en la colonia de San Cristóbal, Tulcingo, Caleras, poniendo en óptimas condiciones 636 metros cuadrados de calle, que beneficie directamente a 88 ciudadanos. Llevamos en el transcurso del arranque del gobierno 200 calles pavimentadas y el día de hoy vamos a estar entregando entre hoy y el martes 50 nuevas calles. 50 nuevas calles más estas que ya se han entregado son 200 y prácticamente más de 700 calles ya están en proceso de construcción y por supuesto también en un proceso administrativo, porque yo me comprometí que el primer año de gobierno vamos a construir esas mil nuevas calles. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.